Sol y buenas olas son lo que podemos disfrutar a lo largo de los 321 kilómetros cuadrados de costa en El Salvador. Nuestro pequeño paraíso tropical nos brinda diferentes opciones para disfrutar de un buen día de playa desde el occidente hasta el oriente del país. Y hoy en nuestro programa queremos darle algunas opciones para que usted pueda añadir a su lista, para que pueda visitar y disfrutar. Viajamos al occidente en el departamento de Aguachapán. Su zona costera nos muestra esta bellísima playa llamada La Barra de Santiago. La belleza de sus olas lo hacen un destino único. La Barra de Santiago es una de las áreas protegidas que podemos encontrar en nuestro país. Muy cerca de la playa se encuentra el estero, el cual también es un destino que podemos incluir en nuestra visita al occidente del país. Por la buena comida no se preocupe, en esta zona hay diferentes lugares para disfrutar de un buen manjar. Si usted prefiere acomodarse en este encantador lugar, puede quedarse más tiempo. Aquí en La Barra hay opciones a elegir al momento de hospedarse. Su siguiente opción para visitar se ubica a solo 11 kilómetros de la ciudad de Sonsonate. Este incomparable lugar es la playa Los Cóbanos. Solo con ver el lugar sabemos que no es cualquier playa. Su principal atractivo es la arena, muy diferente a la de otras playas de nuestro país. Esta es de tono amarillento y de grano grueso. Pero además de eso, Los Cóbanos es muy conocida por sus arrecifes rocosos. Cuando la marea baja, es donde tendrá el placer de ver la increíble fauna y flora acuática. Y cómo puede hacerlo, pues de la mejor manera, practicando snorkel. Le comento que los meses de noviembre a marzo son ideales para visitar Los Cóbanos y dar un recorrido en lancha, yendo un mar adentro para observar la migración de ballenas y delfines. Es momento de trasladarnos a la zona oriental de El Salvador. San Miguel también posee uno de los destinos ideales para convivir en familia. Una gran opción es visitar la playa El Cuco. Este sitio es ideal para olvidarse de las ruidosas ciudades y tener un descanso completo. El departamento de Ausulután también posee increíbles destinos. El municipio de Jucuarán tiene diferentes opciones de playa donde poder pasar un buen momento en familia. Los peñones y riscos de esta zona hacen que el paisaje sea mágico e interesante. Una de las playas más conocidas de esta zona es El Espino, ubicada a 10 minutos del casco urbano de Jucuarán. La refrescante brisa, junto con un oleaje tranquilo, la convierten en una de las playas más bonitas de oriente. Sin duda, El Salvador es un gran destino para explorar. La ventaja de ser un país pequeño es que podemos llegar en pocas horas a cualquier destino que nos propongamos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.